Sí, esta carrera hemos mencionado en este acto que es histórica porque es la carrera adecuada para la población adecuada. Tenemos una carrera que le da beneficio a la provincia completa. Hemos entregado seis acreditaciones. La carrera no sólo obtuvo su acreditación para la provincia del Cantón Central, sino para todas las otras sedes que tienen en cada uno de los cartones que conforman el sistema de educación del cumlimón. Yo creo que es un hito histórico que comentábamos ahora con Julio y con doña Laura, que no recordamos que el SINAE se haya entregado en la primera acreditación una carrera que se imparte en todas sus sedes, que sea acreditada en cada una de ellas. Entonces, definitivamente esta carrera es histórica y es de gran trascendencia para la provincia por ser gestión logística fundamental para la actividad económica de la provincia y del Cantón Central.